Música Rosina si tu supieras las penas que por ti pasó Rosina si tu supieras las penas que por ti pasó Y de fin te encontraras si me dieras un abrazo Si me dieras un abrazo a quien te amo no me tuviera Música Ay que bonita Rosina que parece tulipán Ay que bonita Rosina que parece tulipán Y de fin te encontraras si me dieras un abrazo a quien te encontraras Ay que bonita Rosina que parece tulipán Música Yo soy aquel paseador muy alegre muy sincero Y alegre muy sincero Yo soy aquel paseador Siento meter un error Yo me gasto mi dinero Completo de lo mismo Como lo hace un marrachero Música Si me gusta la paseada para que lo he de regal Para que lo he de regal Si me gusta la paseador Si me gusta la paseada para que lo he de regal Si me gusta la paseada para que lo he de regal Por donde me ando paseando, sé gozar de lo peor, sé gozar de lo peor Por donde me ando paseando, y si estoy improvisando, hay que escuchar con amor Que el señor y con tu amado, que señala el paseador Y si estoy improvisando, hay que disfrutar la vida Todos los ojos ya se aparecen, hay que disfrutar la vida Todos los ojos ya se aparecen, que canten a magua seca El deseo su vida quince, que al escuchar los papacos Las penas desaparecen Ay 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 dile que yo me muera Que me encierre poco abajo, no me vayas de llorar No quiero que lleven florecitas, no todas las antenas Que me encierre poco abajo El primero y mucho más Granada de cinco cuerdas, yo te canto con orgullo Granada de cinco cuerdas, yo te canto con orgullo Que naciste en el agua seca, para cantarle los tuyos Para ser chiquita y sincera, en mi franso, yo te canto con orgullo Ay, 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 el día que yo me muera Que me entierren como amando, no me vayan a llorar No quiero que lleguen flores, ni tampoco resaneras Que me entierren como amando, en mi mar, no hay muchos más No vayas a mí, me odio, si no me hiciste vida No vayas a mí, me odio, si no me hiciste vida Te espero en el purgatorio, cuando llegue tu partida Allá es donde vamos todos, no hay muchos bendigas Ay, 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 el día que yo me muera Que me entierren como amando, no me vayan a llorar No quiero que lleguen flores, ni tampoco resaneras Que me entierren como amando, en mi veneno y muchos más No quiero que llegue Yo soy Gusteño Cabal, de los que amar con empeño Yo soy Gusteño Cabal, de los que amar con empeño La mujer que llegó a amar, hasta despierto la sueño No es mentira ni es hablar, soy purito tan pequeño Tampico, tierra querida, vete a costa tropical Continuaría hasta la vida, aunque tenga que pelear Qué bonito es Miramar, me gustan sus escolleras Qué bonito es Miramar, me gustan sus escolleras Me gustan más o mujeres que ahí se van a bañar Cruciendo sus cabelleras, que se enjuagan con el mar Tampico, tierra querida, vete a costa tropical Continuaría hasta la vida, aunque tenga que pelear Soy purito tan pequeño, del pano cuéntame sí Soy purito tan pequeño, del pano cuéntame sí No temo perder la vida, sin parar a morir así Lo digo recién querido, así somos los de aquí Tampico, tierra querida, vete a costa tropical Por ti daría hasta la vida, aunque tenga que pelear Tampico, tierra querida, vete a costa tropical ¡Oh! Excelente, excelente el trío Mujeres Tamaulipecas Muchas gracias amigos por ver el video, compartan, compartan Saludos a todos, yo les bendiga bastante Y nos vemos en el próximo video Les saludo a Tarmu One Push de este Kilitla edición 727 Domingo de Papaco aquí en Kilitla Gracias Escribíte la historia de 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias amigos! ¡Muchas gracias por ver este video! ¡Muchas gracias por compartir! Dejarnos un Like y su comentario ¡Saludos a todos! ¡Excelente! ¡Excelente día! ¡Tarde o noche! ¡No say que hora estés viendo este video! ¡Gracias por compartir y dejar tu Like! ¡Gracias te saludas! Freunde Muán Punch ¡Llc te bendiga y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! En la raya Soy puro Tamaulipejo De la hacienda del Ribasol De la hacienda del Ribasol Soy puro Tamaulipejo La bola de yo soy dueño La bando y me voy de paso Siempre con aquel espeño Corriendo y haciendo el lazo Y se fue allí en la calle Los hombres de Namaulipas Siempre mueren en la raya Si fueras a Tamaulipas Allá por el mes de mayo Allá por el mes de mayo Si fueras a Tamaulipas Allá salen rancheritas Todas montan a caballos No te vayas a guardar Porque todas tienen mayo Ay, 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 ay Es una bonita voz de caballo Los hombres de Namaulipas Siempre mueren en la raya Y cuentan de esa región Los hombres que la formaron Que ahí no se casó Dios Porque todas le gustaron Ay, 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 ay Y se fue allí en la playa Los hombres de Namaulipas Siempre mueren en la raya Que bonito, que bonito amigos Chulada de música Espero lo hayan disfrutado Lo hayan disfrutado bastante amigos Yo les bendiga bastante Gracias por ver el video Dios les bendiga bastante Nos vemos en el siguiente video amigos Gracias Que hace posible este ambientazo Mujer por esos escenes Quieres verme en el exilio Esas formas que tú tienes Forma mi más grande idilio Solo mi amor entretienes No le brindas auxilio No le brindas auxilio Te se cambie en el loco Y que mi pasión no cesa No tienes esa belleza Que a todas despiertas en luz No te doy guinea No hay flor que no siente envidia Cerroso se abuga en mi Y es verdad que más prefiero Cerroso se abuga en mi Y es verdad que más prefiero Ándale pues ahí quedó Compraciendo En esta excelente interpretación De la horquilla El día de hoy Vamos a hacer llegar Algunos saludos Y unos mensajes Que nos están dejando Por aquí en la transmisión Totalmente en vivos Y ayudó a la virtud De frescas flores Deseamos llevar la vida Este golpe de bendiciones De frescas flores El whisky del aguardiente Yo digo que el aguardiente Porque se emborrachador Emborracha el presidente También al gobernador Que reje Que reje Que reje Que reje Me encontré con la huesuda Sin saber que era la muerte Sin saber que era la muerte Me encontré con la huesuda El licor La terruja Que reje No bebas del aguardiente Para morir de una cruja Que amarga Será tu suerte Que reje Que reje Que reje Que reje Que reje Este verso así se pudo Sudá pura agua bendita Sudá pura agua bendita Este verso así se pudo Este verso así se pudo Sudá pura agua bendita Sudá pura agua bendita Este verso así se pudo Se los digo y no los dudo Porque así se necesita Hoy con gusto les saludo a Isabel y a Cubita Quereque, 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 quereque Quereque, quereque, quereque Quereque, 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 quereque En este día tan bonito, porque soy la trovadora Porque soy la trovadora, en este día tan bonito Porque soy la trovadora, en este día tan bonito En este día tan bonito, porque soy la trovadora Que me escuchen solicito, yo lo pienso a todas horas Quereque, 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 quereque Al de negro estoy notando, parado y acá adelante Parado y acá adelante, al de negro estoy notando Al de negro estoy notando, parado aquí, aquí adelante Parado aquí adelante, al de negro estoy notando Con corra se está tapando Y espero que no se arde Para el que haya está grabando El video se cobra parte Quereque, quereque, quereque Quereque, quereque, quereque No se vean Música 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 Chiles de ator, chasal, se enteran la luz. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música y que ese palo se vibra y acaba en Chalagüite un pajarero con suerte termina su mercancía a las casadas del 20 y a las soleras del día en la costar senior Hugo Es sobre las otras casas del 20.5 y 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 ¡Gracias! 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 ¡Andale, que que se escuche fuerte un aplauso, espero que de esta manera despedimos del escenario a nuestros amigos del trenón. Música 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 Karina Reyes Karina Reyes y Don Celso Bailando, inquilita Felicidades Ojalá puedan dejar su like y su comentario a este video Karina Reyes Mujeres Tamaulis Pecas Y si, no se le escapa a ninguna Don Celso Jajaja Gracias por vernos Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video Música 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 La Mujer 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 La Mujer